Habitantes de la delegación Tláhuac se declaran un pueblo orgullosamente bicicletero. En las calles de esta delegación del Distrito Federal, el uso de la bicicleta como medio de transporte es muy extendido. Si no es con bicicleta no salimos, se nos hace muy lejos ir. Bueno, sí caminamos, es saludable, pero es importante ir en bicicleta. Hasta para las tortillas vamos en bicicleta. Pues nos gusta la sensación del aire, como de libertad. De acuerdo con la Estrategia de Movilidad en Bicicleta, documento rector de la política ciclista del gobierno del DF, en Tláhuac se cumple el propósito de que el 5% de todos los viajes se hagan en bicicleta. Sin embargo, no hay infraestructura para ello. Según los datos del 2007, en Tláhuac se hacen al día más de 6.000 viajes en bicicleta, es decir, el 4.15% de todos los desplazamientos de la demarcación. Le siguen Iztapalapa, 1.54% y Gustavo Amadero con 1.18%. Con la llegada de la línea 12 del metro a Tláhuac se prevé que el movimiento de bicicletas repunte. Por ello, afuera de las nuevas estaciones, los biciestacionamientos ya esperan a quienes llegarán en bicicleta, subirán al metro y regresarán después de trabajar para llegar a casa pedaleando. Eso dicen los especialistas de la UNAM que diseñaron la estrategia de movilidad en bicicleta. Generaría ahorros de hasta 30% del gasto diario de los que menos ingresos tienen, pues se ahorraría en el costo del pasaje del transporte público que usan para acercarse al metro más próximo. Roberto es artista plástico del barrio de la Conchita Zapotitlán, Tláhuac, y ha centrado su obra en el tema de la bicicleta. Conoce bien el movimiento ciclista de su demarcación. Dentro de nuestra delegación, el movimiento que se hace a través de la gente para moverse a sus trabajos o atraer a sus niños, se hace mucho sobre la bicicleta. La economía se mueve a través de ella. Muchos negocios, hablando de tiendas, farmacias, hacen sus compras en la bicicleta. Y creo que sí sería quitarle un factor muy determinante a la delegación. En Tláhuac, muchos oficios aún sobreviven sobre dos ruedas. El afilador, el panadero, el taquero, el repartidor de leche, los que venden escobas y pueden vender también elotes y fruta o banderas en septiembre y esferas en diciembre. Para sus habitantes, con metro o sin él, las bicicletas seguirán siendo un medio de transporte. Bastantes de los oficios que ya son clásicos, como el repartidor de leche, que todavía se alcanza a notar un poco, que son cuestiones que se están perdiendo porque de acuerdo a las necesidades también de la ciudad, ¿no? Ahora que entra el metro, también nuestras necesidades se van acelerando un poco. Entonces, ese tipo de servicios se va tomando como un poco lento, ¿no? Con información de Rafael Montes e imágenes de Antonio Guzmán y Juan Boites, El Universal.